En su vida Sandra tiene una cosa muy importante. Es el baile, es la música, es expresar lo que lleva dentro bailando. Al igual que la otra hija que tengo, para mí lo son todo. Lo que pasa es que con Sandra tengo la suerte de compartir el día a día y para mí ella es el apoyo que tengo diario. Mi hermana es una persona súper noble, súper inocente. Para mí es un gran apoyo, aunque sé que es una persona más distante y bueno, pero cuando la necesitas está allí. Sandra es una persona muy serena, que se puede confiar en ella. Es sencilla, está cuando tiene que estar a tu lado, te ayuda si lo necesitas. Ha sido un apoyo muy importante. Me enseñó un montón de cosas respecto al baile y sobre la vida. Pues ha sido una gran amiga. Siempre hemos estado, ya desde que era, pues teníamos 11, 12 años. Empezamos a ir juntas, empecé el gimnasio, íbamos a hablar a otro, los padres. Luego, si no era estaba yo en mi casa, estaba yo en la suya. Pero era como un ñeca. Pues Sandra es una persona maravillosa, es leal con sus amigos, es maravillosa. Para mí Sandra significa amistad. Hace solo dos añitos que entré en Quality, bueno, va a ser tres ya. Y desde el primer momento nos hemos hecho mucho, nos hemos apoyado uno al otro y nos queremos un montón. Sandra me ha demostrado, sobre todo, me ha demostrado estos últimos años que sabe hacer las cosas bien, que para lo que ella sirve, para lo que ella vale. Y mientras yo pueda la salud me responda, le apoyaré en todo lo que sea. Cuando tengo un problema, siempre la primera que se lo explico es ella, porque es quien mejor me entiende y sabe cuando estoy bien y cuando estoy mal. ¿Lo dejarías todo por ella? Todo, todo. Aunque ella, yo creo que se piensa que no. Era, como si dijéramos, la que era el pilar fuerte del grupo. Era una confidente, nos contábamos todo. Y creo que para ella también soy un granito. El baile para Sandra lo es todo. Creo que todo lo que no expresan las personas en su día a día normal, lo expresa bailando. A veces siento que me falta esa hermana de... No sé qué, que te eche, ¿sabes? Una mano, pero bueno, la hace ver a su sentido. Yo creo que podría triunfar más de lo que es. Yo creo que hay gente que le para sus sueños. Pues a Sandra le gusta de la gente, que le hagan reír, sobre todo. Y no le gusta nada la maldad. Honestidad. Sosa. Bien excelente. Humanista. Energía. Sincera. Fuerte. Especial. Increíble. Ella. Solo ella. Yo cuando he tenido algún problema, sé que se lo puedo contar a ella. Y que ella, si yo le digo, necesito quedar contigo y ayuda, va a venir y me va a ayudar. Yo recuerdo mucho cuando helábamos todos juntos y lo hemos pasado muy, muy bien. Me gusta la gente que las personas que estén a su alrededor sean reales y no le gusta ser el centro de atención. O sea, le gusta pasar totalmente esa apertividad. Para mí es un defecto, pero ella es así. Es que es sencilla, o sea, no es una chica complicada, no es una chica rebuscada, ¿no? A Sandra no le gusta que se metan en su vida, a Sandra no le gusta que la aguden, a Sandra no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Ella por sí sola sabe y sabrá que es lo mejor y que es lo que tiene que hacer. Eso es lo que no le gusta. No le gusta que le mienta y no le gusta que la gente sea falsa con ella, que le diga cosas que en realidad no piensa. No le gusta que la gente sea falsa con ella. Me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer La primera borrachera que cogió Sandra la cogió en una cena del gimnasio Invitándome a mí Y yo creo que en mi vida la he visto así, nunca más la he vuelto a ver así porque nunca la había visto Y yo me reía, me reía de verla y la Paola, su hermana, me decía Es que hay que ver, los padres riñen a los hijos porque se emborrachan y tú te estás partiendo el culo Me decía la Paola, y es verdad, es que me moría de la risa porque estaba súper graciosa Estaba con su amigo Jordi, que ahora está en China, con la Laura, con la Desi, con la Nuria, con la Ari Y nos la tuvimos que llevar para casa porque es que, y al meterla en el coche Lo más gracioso de todo fue que, de la postura de meterse así en el coche porque no podíamos con ella, se tiró ahí un pedo y todos muertos de risa A Sandra le encanta la fiesta, es una persona que no para, o sea, sale viernes, sábado, domingo por la tarde Tato lía de fiesta, le encanta, no duerme casi nada, yo no sé cómo aguanta sin dormir ¿Te acuerdas de una manzana? No, no sé Éramos pequeñas, teníamos nuestros pequeños novios Y lo típico de, ay, es que no sé cómo darle un beso Y yo pues lo que me habían contado y lo que había, yo lo había hecho Le dije, coge una manzana, pegando un bocado Y pues el hueco que queda, pues es como si fuera la bocada de tu novio Y le dije, pues tú, vas probando Y cuando la volví a ver, le dijo, ¿qué? ¿La has probado? Sí, pero no tiene manzana y lo he hecho con un bocado Bueno, Sandra, estamos aquí grabando un vídeo Tú sabes que yo soy anti cámaras, soy anti vídeos Me he visto forzado por un cabrón Pero estoy aquí, te quiero felicitar, es algo que nunca habíamos hecho Son 24 años, sabes que 6 días más tarde de tu cumpleaños Mamá y yo hacemos 25 años de casados Todo está en una misma época, pero te deseo lo mejor Que sigas así Y nada, que este día lo disfrutes Te intentaré estar, no sé que estoy de viaje Te intentaré estar a tu lado y que lo disfrutes como nunca ¿De acuerdo? Un beso Bueno, pues te deseo un feliz cumpleaños Un cumpleaños diferente Sabes que siempre intentamos hacer algo diferente Y espero que esto te haya gustado Tata, felicidades, que pases un buen día Espero que este regalo te guste Porque lo hemos hecho todos con mucho cariño y mucha ilusión Te quiero Pues, Sandra, quiero decirte en el día de tu cumpleaños Que muchas felicidades y que espero que cumplas Muchos, muchos, muchos Y que yo lo pueda ver contigo todos estos años Que pasen más Bueno, Sandra, muchas felicidades Espero que disfrutes mucho de tu día A ver si es verdad que quedamos todos y nos vemos Y nada, que han visto muy grande Y que te quiero mucho Pues, Sandra, que muchas felicidades Que espero que sigas luchando y sigas siendo tú misma Que no cambies por nadie ni por nada Y que sigas luchando por tu sueño Que es lo que te hace feliz Mira, tú ya tienes 24, te estás haciendo mayor como yo Así que bueno, disfrutados Que ya pronto, pronto Mañana más tarde Comprar un cuarto de ciclo Pero espero que lo lleves igual de bien que ahora Y que seas muy feliz Salón del amor, muchas felicidades Te mando este vídeo porque no podía estar ahí Aunque me hubiera encantado, ya lo sabes Y nada, solo quería felicitarte Que te pases genial Que disfrutes de tu día Que te echo mucho de menos Que sabes que te quiero muchísimo Y nada, que espero poder ir a verte pronto Y darte un abrazo enorme Un besito, te quiero Hola Sandra ¿Cómo estás? Nada, desde la otra punta de Europa casi Desearte feliz cumpleaños Que te echamos mucho de menos Y que te quiero mucho, ¿vale? Cuando quieras Sabes que me tienes aquí Que tienes casa Que tienes ducha, cocina Eh, Pater Tienes todo aquí Y tengo muchas ganas de verte Y de daros un abrazo muy fuerte, ¿vale? Os quiero mucho Un besito ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea tu pladas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Halaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Guau! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué significa para ti, Sandra? Tu hija. ¡Corta!